Parece una pesadilla circulando en nuestro pueblo Parece una pesadilla encontrar abarcamiento Han llegado todas las calles de pibotes Yo creo que son de barrio Porque si valen dinero me imagino Que eres la de mapagato que nos compren un vecino Los embarcamientos de nuestra plaza siempre los abren Para el ayuntamiento y para nuestro señor alcalde Siempre responsable, que está equivocado Dame soluciones señor calzado, que estoy cansado Tú quieres que te cante Pero yo te lo digo Yo no puedo cantar Yo no puedo cantar Porque soy un grito ¡Ole!